Muy buenos días Quinta Autodinámico, yo soy Gauz Salazar, si no ustedes bienvenidos a Morelia, Michoacán. El día de hoy estamos muy muy contentos, ¿por qué? Porque por fin llegó el nuevo Swift Booster Jet Sport y el día de hoy vamos a manejar de la ciudad de Morelia a México, pasando por la carretera de mil cumbres, lo cual me emociona muchísimo. Y si tú no sabes por qué este auto, el Swift Sport, es tan importante y nos emociona tanto a los entusiastas de los autos, déjame te expongo cinco puntos por los cuales el nuevo Suzuki Booster Jet Swift Sport es que hace la diferencia. Primero que nada está la nueva mecánica, tenemos un motor 1.4 litros turbo cargado que hereda de sus hermanas la Vitara Turbo y por supuesto S-Cross Turbo. Mientras que la generación pasada tenía un motor naturalmente aspirado, este motor turbo cargado hace una gran diferencia porque tenemos ahora 170 libras-pie de torque con 138 caballos de fuerza. Que en combinación con el punto número 5 de esta lista, te darás cuenta por qué este auto es mucho más interesante de lo que los números sugieren. segundo detalle por supuesto es el paquete estético. Este auto estrena un nuevo frontal que lo hace ver muchísimo más agresivo a diferencia de el Swift normal y el Swift Booster Jet. Por supuesto tenemos también gráficos, tenemos un spoiler en la parte trasera, así como un doble escape que es funcional, que por supuesto complementa el look deportivo de este auto, así como rindes más grandes y también una iluminación completamente LED para el Swift Sport. En tercer lugar debo mencionar la nueva computadora de viaje con alusión a indicadores deportivos. Tenemos aquí la posibilidad de ver en una pantalla color en medio de las agujas, tenemos tanto nuestros indicadores de torque y poder, una gráfica también que muestra tu aceleración y tu frenado, así como un medior de fuerzas que te va indicando que tanta fuerza vas dando hacia la parte frontal, izquierda, derecha, hacia atrás y por supuesto el bus que está generando el turbo cargador. Y por si no fuera suficiente la cifra de consumo que por cierto para ser un auto deportivo, te haría uno que vieras muy seguido porque la verdad es que este es un auto que me ha sorprendido mucho con un gran gran consumo que ofrece para la diversión que va. En cuarto lugar tenemos todo lo demás que complementa al Swift Sport que es una transmisión manual de seis cambios que se aprecia muchísimo tener en este auto porque hace que te involucres mucho más con este auto. Por supuesto tenemos unos nuevos asientos deportivos, tenemos una suspensión deportiva que es más firme, más divertida pero sin llegar a ser incómodo incluso en un manejo en ciudad y por supuesto tenemos unos nuevos frenos para detener el no tan gran peso que tiene este auto y ese es el punto número 5. Y el quinto motivo para emocionarse es el peso, se quitó peso del Swift Sport y ahora pesa 975 kilos, eso quiere decir que un motor turbo cargado de a lo mejor 138 caballos en combinación con un auto con un peso menor a una tonelada es simplemente un motor turbo cargador. Una receta para la diversión, este auto tiene unas dimensiones tan pequeñas, un peso tan ligero, tanto control por la caja de velocidades manual que se vuelve uno de los autos más divertidos para manejar en toda situación. Sin duda alguna vas a disfrutar mucho manejando en la carretera pero en la ciudad es donde brilla porque no tienes que ir muy rápido para divertirte. Son de estos autos japoneses que les encanta que los revoluciones, que todo el tiempo puedes estar maniobrando y girándolo y no estás rompiendo las reglas de tránsito, no estás lleno muy rápido pero vaya que te estás dando la divertida de tu vida. La combinación del bajo peso, los instrumentos digitales que ayudan al deportivismo, por supuesto la transmisión manual, el paquete gráfico y ese motor hacen que este se vuelva posiblemente el auto deportivo perfecto para la ciudad. Y por si no fuera suficiente que es uno de los autos deportivos más divertidos que te puedes comprar para la ciudad, también es uno de los más económicos. Mencioné el tema del consumo que es bastante, bastante bueno, no vas a tener que estar cargando la gasolina muy seguido, pero además este auto es también uno de los más económicos que te puedes comprar para la diversión de manejo que ofrece. Hablando del precio está bajo la descripción, pero te lo voy a dejar muy sencilla, $310,000 pesos por la versión con transmisión manual de este auto y $325,000 pesos por la versión con transmisión automática. Así que ya lo sabes, esos son los 5 motivos por los que el nuevo Suzuki Swift Sport es el auto deportivo que muchos de nosotros esperábamos. El auto deportivo que podemos comprar, el auto deportivo que nos va a divertir y que además nos va a hacer ver bien en el intento.